Hola, te doy la bienvenida a Ganyan Academy. Bueno, pues ya estamos aquí dentro del ordenador. Vamos a ver aquí un poco. La idea es que te vayas a gameyolt.com. Básicamente he buscado gameyolt en Google y ya. Pero aquí tiene lo que viene siendo la dirección. Bueno, ya estaba registrado, ¿vale? Tengo esta cuenta desde hace bastante tiempo. En la cuenta donde voy subiendo todos los juegos que hago de Ganyan. Porque suelen pedirme. Y por eso en esta ocasión lo hacemos igual. Estos son algunos juegos que he hecho. ¿Ves? Y por aquí está, por ejemplo. ¿Vale? Entonces aquí puedes ver todas las visualizaciones que has tenido. Los likes. Puedes descargarlo. ¿Veis que es gratis? Aquí en la descripción, ¿vale? Aquí los que lo hemos hecho, ¿vale? Vea yo, Raúl Vaquero, otro compañero que lo hizo con nosotros. Y Frank Rönger, que es el que nos hizo el tema de sonido. ¿Vale? Los controles. ¿Vale? Perfecto. Y, muy importante, los hashtags. Perdón, soy Andaluz. Y me pasa que no puedo pronunciar cierta consonante. Bueno, en el caso, tiene Ludundare28 y Family Forever. Es decir, si tú quieres ver todos los juegos que se han hecho bajo este hashtag, pues es tan simple como le das aquí y pues se ven. Entonces, esta es la forma que vamos a utilizar nosotros con el hashtag Coronavirus Game Jam para poder ver qué juegos se han hecho en esta Game Jam, ¿vale? Entonces, cómo se sube un juego, que para eso estamos aquí, ¿vale? Básicamente vais a tu perfil, que esto con que se lo cree uno, ya vale, ¿vale? Con uno que se lo haya creado el perfil del equipo ya es suficiente. Aquí, cuando le das a añadir un juego, tenéis Early Access, que es lo que yo recomiendo. Esto es si no tenéis todavía nada que subir, sino que es solo para ir escribiendo cosas. O esto si ya es el juego estable, ¿vale? Entonces, como esto es una Game Jam, yo recomiendo que le deis a Early Access. Y así la gente que juegue va a entender, si está fuera de la jam, va a entender que el juego no está terminado. Entonces, si tiene fallo, pues no van a criticar tanto. Aquí el título, pues ponéis lo que sea. Título de mi juego. La URL la podéis modificar, ¿vale? Entonces, si le escribís aquí lo que sea, título, pues la URL. Aparecerá vuestro título en la URL, pues la podéis personalizar, básicamente. Si tenéis página web, de grupo, de lo que sea, pues un buen momento voy a ponerle aquí. Esto es opcional, así que yo no voy a poner nada. Aquí, pues, por ejemplo, si lo habéis hecho en Unity, el lenguaje de programación que habéis utilizado, pues echar, ¿vale? Esto también ayuda para luego la búsqueda. Bueno. Aquí si tenéis algún partner, pues no. Guardamos y siguiente. Aquí en la descripción es donde digo que tenéis que poner el hashtag coronavirus game jam, ¿vale? Esto es súper importante. Luego, por supuesto, la descripción de tu juego. Todo lo que quieras que alguien que vaya a jugar a tu juego sepa del juego, pues aquí en descripción. Por supuesto, créditos tanto al equipo como de... Si has utilizado herramientas open source dentro de tu juego o, por ejemplo, la música o lo que sea, es el momento de ponerlo aquí. Créditos. Dadle créditos a la gente que ha participado o las herramientas que habéis utilizado, ¿vale? Y poco más, vamos, todo lo que se os ocurra. Aquí, créditos, ¿vale? Ay, perdón, descripción. Vale, esta va a ser... Aquí vamos a subir los archivos para la página del producto, ¿vale? Del juego, perdón. Aquí tenéis el header, pues una imagen. Aquí tenéis todas las imágenes. Vídeos o Sketchfab, vamos, para mí básicamente imágenes y vídeos, en las que vamos a ir subiendo, pues bueno, screenshots o gameplays del juego, ¿vale? Aquí, pues lo podéis poner, podéis cargar desde YouTube, título, descripción. Y aquí las imágenes, pues directamente las podéis cargar en la plataforma. Esto sí es obligatorio, upload thumbnail, así que, bueno, pues básicamente... Perfecto, tengo. Aquí tenemos el icono que podemos utilizar, así que, pues nada, más o menos así. Y punto. ¿Vale? Aquí tenéis también, pues, si queréis la página, pues ponerle algún tono de colores. Perfecto. Pues la ponéis así. Y así, pues queda más resultón. Acorde también los colores al juego que estáis haciendo. ¿Vale? Aquí tenéis, pues, un resumen, la visibilidad importante, que sea pública, ¿vale? Esto es para añadir ya el paquete, ¿vale? Lo que estáis haciendo el juego. Visibilidad importante, repito, que sea pública, el precio, que sea gratis. Vale, aquí añadir paquete, ¿vale? Entonces, aquí añadimos una nueva release. Yo esto lo dejo por defecto, a desquedulnada. Y aquí builds, ¿vale? Tendréis que elegir choose file, ¿vale? Y aquí subir todos los archivos que se necesiten para que el juego funcione, ¿vale? Para que cuando otra persona se descargue los archivos que vais a subir aquí, pues, con esos archivos que se han descargado, funcione todo. Ahora, si el juego va a ser, entiendo, de web, ¿vale? Aquí, ¿vale? Sí. Entonces, lo subís aquí, ¿vale? Entonces, es interesante si hacéis un juego, por ejemplo, para Windows o en Unity, que te vale para Windows, Linux y Mac. Tienes una exportación para las tres plataformas. Lo subís aquí. Si lo queréis hacer para web, pues lo subís aquí, ¿vale? Importante. Yo recomiendo, una vez que lo hayáis subido y lo hayáis configurado todo, bajaos el juego y probadlo para ver si lo habéis subido bien. Porque pasa mucho que luego lo sube, luego otra persona se lo va a bajar y no funciona, ¿vale? Probadlo. Vale, bueno. He tenido que al final subir esto porque no tenía ningún programa, no tengo nada para subir. Así que, bueno, he subido cualquier archivo y ya está, ¿vale? Entonces, al final, le doy a Publish. Seguimos adelante. ¿Vale? Y ahora os tocaría también darle a cuál es, de qué va vuestro juego, en plan, que para qué edad es, si tiene violencia, si tiene fantasía. Bueno, esto lo tendríais que leer todo uno a uno e ir seteando según lo vayáis, según sea vuestro caso. Luego os aparecerá automáticamente Music. A vosotros os va a ir apareciendo automáticamente, ¿vale? Aunque a mí le tengo que ir dando manual, ¿vale? Pero bueno, a vosotros va a ser automático, o sea, que más fácil. Esto ha sido porque me he salido y he vuelto a entrar. Song title. ¿Vale? Aquí es para las canciones que hayáis introducido. Pues podéis, aparte de descargar el juego, pues que se puedan descargar las canciones por separado, ¿vale? Esto es importante para los músicos que hayan trabajado en vuestro juego, pues que tengan aparte una forma de, pues, que alguien pueda descargarse su música sin descargarse todo el juego, ¿vale? Es interesante esto también. Entonces ponéis el título de la música y subís la canción. ¿Vale? Aquí si tenéis cuenta, pues de Twitter, lo que sea, es el momento de ponerlo. Y por último tenéis la setting, ¿vale? Si queréis podéis crear un analytics, yo no lo recomiendo. Yo quitaría los anuncios también, permitiría comentarios y permitiría que lo puedan puntuar. ¿Vale? Lo grabamos. Y ya estaría. Básicamente, esto es todo. Quiero que vayamos aquí, View Game Page. Y ya estaría. Esto es, ya tendréis subido. Os recomiendo que cuando lo hagáis le deis a Download y probéis si de verdad el juego está funcionando o con lo que se descarga. Y ya está. Es así de simple, ¿vale? Importante, repito, no olvidéis el hashtag. Dad créditos a la gente que ha participado en el juego y las herramientas que hayáis utilizado, ¿vale? De open source, herramientas, imágenes, sonidos, lo que sea. Y probad que cuando lo descarguéis funcione, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!